Yo soy de Escuincla, ciudad de las palmeras, donde habitan las golondrinas para contemplar la luna. Yo tomé la decisión de venir a este país fue en el año 1980, me vine un 12 de noviembre. En realidad es un gran cambio, nunca me esperaba eso, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui amoldando a costumbres y a tantas cosas que se tienen que aprender en este país cuando uno recién llega. Pero afortunadamente han pasado 35 años y estoy aquí todavía. Me siento satisfecho porque he logrado sacar a mi familia adelante y a poder ayudar a las personas que en realidad me lo han pedido. Pero no todo es fácil en Estados Unidos. Nuestros migrantes, además de los retos diarios que representa el país, se enfrentan el extrañar sus raíces, ese apego que a pesar de los años los hace pensar en Guatemala. Lo que más extraño de mi país son muchas cosas, yo diría todo. Uno, por muy bien que esté, por muy bien que esté la persona, creo que jamás se va a poder sentir bien en un lugar que no sea su patria. Es totalmente diferente, no es como la patria que nos vio nacer. Sin embargo, pese a los obstáculos, la determinación llevaron a Luis Mejía a convertirse en empresario, quien motivado por una de las cosas que más extrañan los migrantes en Estados Unidos, el sazón de la comida de casa, aperturó su propio restaurante. Cuando llegué aquí empecé a comprar negocios de comida y nació la idea de que podíamos nosotros tener una pequeña Guatemala aquí o algo típico, algo que lo motivara a mi gente a visitarnos y pensé que teniendo un restaurante que llevara el nombre de Guatemala podría ser muy esencial. La comida que usted ve en este restaurante es todo lo típico de Guatemala. Aquí usted encuentra desde un atol de elote, encuentra rellenitos, encuentra pan guatemalteco, encuentra tamales, encuentra carne adobada, encuentra todo lo que tenemos aquí, es como que si usted estuviera en Guatemala. La lucha no ha sido fácil, pero hoy Luis Mejía figura entre los guatemaltecos que han logrado el sueño americano, posicionando su restaurante entre los preferidos de la comunidad, no solo guatemalteca, sino de otras naciones en el área. Bueno y regresando ahora a nuestro país, dos fincas en Chimaltenango se preparan para distribuir los pinavetes que adornarán las casas en esta Navidad. Ambos lugares mantienen altos niveles de protección de esta especie muy buscada en esta época y sobre la que aún hay indicaciones de peligro de extinción. La finca Chichabac se ubica en el kilómetro 93.5 de la carretera interamericana en Tecpan. Cuenta con 7 mil árboles de pinavete con una altura de 6 a 10 metros de alto. Nosotros le llamamos aprovechamiento, por una sencilla razón, nosotros estamos aprovechando hacer un corte de un árbol para dar felicidad a un hogar sin matar una planta de pinavete. Por eso nosotros tenemos en nuestra entrada que dice aquí no se matan árboles, aquí se cultivan. Nosotros hacemos un corte no en la base del árbol, sino dejamos una canasta de ramas del árbol para que el árbol siga vivo y el sistema de raíces siga vivo. Entonces este árbol indudablemente nosotros lo podamos muy fuertemente, pero rebrota y vuelve a sacar otro brote. Chichabac combina el bosque con lo antiguo. La idea de hacer ver también la antigüedad de la finca era exhibir estos objetos que estaban refundidos en bodega. Y entonces para lo cual se sacaron a los jardines de la casa, de la finca, que también funciona como un sitio de turismo rural para que la gente que viene en planes de turismo puedan apreciar cómo era la vida que tuvo mi abuelo a los principios del siglo pasado. Familias viajan hasta la finca para ser ellos quien corte su árbol navideño. Por las técnicas adecuadas que hay que tener, el encargado de cortar el árbol es el empleado de la plantación quien corta el árbol para dejar la técnica suficiente para que el árbol pueda rebrotar. Y este es llevado al casco de la finca, por decir así. Ahí se le empaca directamente el árbol en una forma adecuada a través de una manta para que pueda ser transportado en cualquier tipo de vehículo. Tenemos aproximadamente 17 a 20 años de que inició la reforestación en Finca Lespinero. ¿Aproximadamente de cuántos pinavetes estamos hablando y cuántas caballerías tiene esta finca? La finca tiene cuatro caballerías y un aproximado de 120 mil pinavetes. De las 499 plantaciones que hay establecidas a nivel nacional en el departamento de Chimaltenango, específicamente en Tecpán, es donde encontramos las plantaciones más grandes. Esta es la plantación más grande de pinavetes que hay a nivel nacional. La finca tiene la peculiaridad de poder ir en familia a elegir su árbol navideño. Nosotros manejamos dos tipos de tickets, el ticket reserva de corte y el ticket reserva de visita. Si desean adquirir uno de estos tickets, se pueden comunicar al PBX, que es el 2382-7676. Si a la familia se le complica viajar hasta Tecpán, tiene opciones en la capital para poder comprar un pinavete. Nos pueden encontrar como Hola Navidad en Oakland Mall, en el Sótano 2, en Metroplaza Las Luces, kilómetro 13.1, en Saúl Lostería, zona 10 y en Miraflores, parqueo frente a Prisma. Bueno, buenas opciones para comprar ese arbolito de Navidad que ya en muchos hogares está presente. Ahí están esas opciones si usted aún necesita adquirir el suyo. Vamos con eso. Bueno, temas interesantes, algunas otras noticias que presentamos, pero también para los que acaban de levantarse son las 6 con 20 minutos. Hay resumen informativo. Acá les presentamos algunos hechos importantes. Integrantes de la banda de violadores condenados por ataques sexuales en Calzada Rufel podrían cumplir solo la mitad de su sentencia e indignación en la sociedad. Administración Tributaria recomienda no aprobar ley presentada por Ministerio de Economía que mantiene exenciones fiscales para promover empleos. Además, magistrados devuelven el bono de 73.000 quetzales entregado a los empleados de la Corte de Constitucionalidad. La CICIC y el Ministerio Público confirman acuerdo con ex viceministro de Energía y Minas quien reconocería delitos por tráfico de influencias en el caso Redes. Ex vicepresidenta Valdetti permanecerá más tiempo en un hospital privado y Nacible determina que tiene una nueva bacteria. Muchos consideran que es una estrategia para que las fiestas navideñas las pase hospitalizadas y no en la cárcel. En el mundo, Gran Bretaña se une a la respuesta francesa ante los ataques de París. Francia asuma un apoyo valioso de fuerzas militares. Chile nombrará exsecretario general de la Organización de Estados Americanos para defender sus intereses ante el reclamo boliviano de un acceso al mar. Bueno, tenemos más información a esta hora porque hay temas relevantes que analizar. Salimos de nuestras fronteras nuevamente con el plano internacional. María René. Empecemos este recorrido a través del mundo colocando en su pantalla el Clarín. Este diario de Argentina siguiendo muy de cerca los días que vienen después de las elecciones históricas en ese país. Y lo que nos dice la portada es lo siguiente. Macri, voy a ser implacable con la corrupción. Lo dijo en una charla con Clarín. Planteó que la justicia actúe con libertad en los casos ya iniciados y que no haya impunidad, especialmente con mis funcionarios. Afirmó además que aplicará la ley para impedir los piquetes. Hoy verá a Cristina y le pedirá una transición ordenada. Emergencia por la inseguridad. Anunció que la dispondrá apenas a suma la presidencia. Aparte, en la sección internacional de este diario, Bruselas en alerta máxima por temor a un golpe de ISIS. Aparte, misterioso crimen de un joven en pleno Palermo. Fue apuñalado y murió frente a una parroquia, la parroquia de Guadalupe. Es parte de la información que nos trae este diario argentino, el Clarín, para este martes 24 de noviembre. Bueno, hablemos de otros hechos que están ocurriendo alrededor del mundo. Las fuerzas de seguridad abatieron a un palestino luego de que apuñalara a dos militares israelíes, matando a uno de ellos. Esto en una estación de servicio en la frontera de Cisjordania. Las fuerzas de seguridad abatieron a un palestino luego de que este apuñaleara a dos militares israelíes, uno de ellos a muerte. Esta agresión con arma blanca, la tercera de la jornada, tuvo lugar en una importante carretera que comunica Jerusalén con Tel Aviv y en parte pasa por Cisjordania ocupada. Sucede en víspera de la visita del secretario de Estado estadounidense, John Kerry. En Jerusalén, dos adolescentes palestinas apuñalearon con tijeras a dos hombres israelíes en un mercado. Una de las atacantes fue abatida por un agente policial y otra gravemente herida. Tras estas agresiones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció un refuerzo de las medidas de seguridad en Cisjordania ocupada. Desde el inicio de la escalada de violencia, el 1 de octubre, murieron 92 palestinos, un árabe israelí, 17 israelíes, un estadounidense y un eritreo. ¡Vamos! Bueno, y como sabemos, los atentados terroristas, los ataques terroristas en Francia tocaron al mundo entero, sí afectaron y traen consecuencias. Así lo fue en México, donde se le dio el último adiós a la joven mexicana Michelle Injilé, quien murió la semana pasada en estos ataques terroristas. Las familias y amigos de su natal, Tuxpan, acompañaron el cuerpo. El adiós a la mexicana Michelle Injilé en su ciudad natal de Tuxpan fue con flores blancas y globos luminosos. Amigos y familiares despidieron así a esta joven que murió el 13 de noviembre en los atentados de París, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Michi vivió sus 29 años plenamente y eso en lo personal me da felicidad. Aunque su partida fue inesperada, vivió intensamente. La noche fatal, Micheli celebraba el cumpleaños de una amiga en el restaurante La Belle Equipe, uno de los atacados junto con la sala de conciertos Bataclan y el Estadio de Francia. Un nuevo país se ha unido a la lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Ahora es el primer ministro británico quien anuncia su total apoyo a los bombardeos y también a los franceses. Así anunció que se va a unir a la coalición anti-miihadista. El primer ministro británico David Cameron manifestó su apoyo a Francia. Quiere sumar a Gran Bretaña a la coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico. Los líderes de ambos países se reunieron este lunes en París. Cameron anunció que en los próximos días pediría la aprobación del Parlamento británico para sumar sus aviones a los bombardeos contra las posiciones yihadistas en Siria. También ofreció el uso de una base aérea en Chipre a los aparatos franceses que participan en las operaciones. Por su parte, el presidente francés François Hollande aseguró que intensificará sus incursiones aéreas. También destacó que Francia y el Reino Unido tienen obligaciones comunes en materia de defensa. Tras los ataques de París, Hollande busca formar una vasta coalición contra la organización Estado Islámico. En los próximos días se reunirá por separado con los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Rusia y China. Más adelante más información del mundo, pero nosotros continuamos con este recorrido en BLM Noticias. Información importante como también la actividad deportiva que no puede faltar. Exactamente, por eso nos vamos con Cristian y nos comenta lo siguiente. Gracias compañeros. Ya damos inicio a la información del deporte nacional y en esta oportunidad vamos a destacar la pantalla y la portada de Prensa Libre a continuación para ver qué dice el titular en esta mañana de martes. Cerca del abismo y está hablando de los rojos, porque en la fase de clasificación en torneos cortos, pues a falta de dos jornadas por disfrutarse la fase regular, los rojos con 27 puntos están a poco de firmar su segundo peor torneo corto en los últimos 10 años. Allí vemos una pequeña gráfica y en donde destaca cuándo han sido campeones, en qué momento y también los puntos acumulados en la fase de clasificación.